Se llama India, es una perra que no se queda quieta, es una perra muy buena, pero no se queda quieta, o sea, vos estás con ella y te salta, te salta, te salta. Tengo un nene chiquito, se le tira encima, si vos estás con ella en el patio, o sea, no es que en algún momento se tranquilice. La acaricia, si por ejemplo, hay veces le digo, bueno, quedate quieta, sentate, te acaricio, qué sé yo, no, te tiene que saltar, siempre en dos patas. De chiquita ha roto mucho, mucho, bastante destructiva. ¿Qué edad tiene actualmente? Y cinco años. ¿Es decir que este problema ya data de largo tiempo? De chiquita, de chiquita, sí. ¿Y vos has hecho algo para resolverlo? No, no, más que se quede quieta. Generalmente al no estar en casa está en el patio. Cuando yo estoy, fines de semana y eso, si le puedo dar circulación, está, pero separándola de los ventres. ¿Fue tu intención original tenerla más tiempo afuera? No, 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 de no poder. O sea, yo tenía una perra que también hacía cosas, me ha roto cosas y demás, pero cuando yo estaba se quedaba quieta. El tema de ella es que no se queda quieta. El cansancio está por fuera de lo que llamamos modificación de la conducta. Es decir, partimos del supuesto que la conducta es aprendida. Entonces vamos a tratar de transmitirle otro modo de contactarse con la gente. La perra está acostumbrada a interaccionar con la gente a través de la actividad, precisamente a través del salto. Eso lo aprendió. Lo aprendió a través de determinados procesos de aprendizaje. Entonces vamos a charlar un poquito de qué se trata ese proceso de aprendizaje, puntualmente uno, y luego también vamos a tratar de implementar una técnica para modificar la conducta, tocando ese mismo proceso de aprendizaje. Es decir, el mismo proceso de aprendizaje que generó el salto, debería generar el no salto. El proceso de aprendizaje, básicamente, para quienes quieren googlear, youtubear, etc., se llama acondicionamiento operante. Es un proceso de aprendizaje en el cual también intervenimos nosotros, digamos, podemos aprender por acondicionamiento operante, pero hay algunas particularidades en el condicionamiento operante que se da en perros. En líneas generales, lo que va a estar aprendiendo la perra es, en cada situación, cuál es la conducta que tiene más probabilidad de éxito. Supongamos, yo todavía no empecé a intervenir, simplemente estoy refiriéndome a cuál va a ser la técnica. Si partimos de este supuesto que la perra va a aprender que en cada situación hay una conducta que tiene más chance de éxito que otra, ¿podríamos definirla como interacción con el humano? Esta es la situación presente en la que está la perra. Ella puede asociar que es más probable recibir caricias cuando salta que cuando no salta. Si pensamos que las asociaciones se ponen en marcha en términos de probabilidades, uno muchas veces está ocupado con ciertas cosas, no es que dispone de todo el tiempo del mundo para estar comunicándose con la perra, y en términos de probabilidades la perra termina aprendiendo que en la interacción con el humano es más probable recibir caricias cuando salta que cuando no salta. Si nosotros hacemos exitosa en la situación de interacción el salto, cuando digo que lo hacemos exitoso, digo que en el momento en que salta espontáneamente, la acariciamos, la miramos, le hacemos un mimo, nos dirigimos hacia ella verbalmente, por ejemplo, estamos haciendo exitoso ese salto. Hacer exitoso ese salto implica que se refuerza, es decir, que tiene más probabilidades de ocurrir en el futuro. Entonces, lo que hablamos hasta ahora tiene que ver con explicar mínimamente, en líneas generales, a través de qué proceso se generó el problema. Existe un proceso de aprendizaje que se llama condicionamiento operante, y a través de ese proceso de aprendizaje la perra aprendió a saltar. ¿Por qué? Porque en la situación de interacción con el humano aprendió, pasó por la experiencia una y otra vez, de que es más probable recibir caricias cuando salta que cuando no salta. Para modificar la conducta vamos a empezar a hacer exactamente lo opuesto, es decir, vamos a aplicar condicionamiento operante, pero exactamente a la inversa, es decir, voy a empezar a hacer exitoso la situación de interacción mientras está con las cuatro patas en el piso y voy a tratar de no reforzar o, sinónimo sería, no hacer exitoso el salto. El momento más difícil para la perra, para inhibir el salto, es cuando está recibiendo la caricia y uno la retira. Hay que ver ahí qué pasa con la perra, ahí volvió por más. ¿Sí? Acá no la voy a acariciar y cuando baja la vuelvo a acariciar. No es necesaria la orden, sin embargo estoy hablando con un perro, le estoy transmitiendo que cuando yo retiro la caricia, si ella quiere más caricia, tiene que permanecer con las cuatro patas en el piso y va a volver a recibir caricias. Pero si cuando yo retiro la caricia y ella va en busca de caricias, vuelve a saltar, lo que tengo que transmitirle es que no va a recibir caricias. Uno muchas veces acaricia a los perros y no sabe que le está enseñando. El momento en el cual cae la caricia es un momento clave, porque si cae inmediatamente después del salto, estoy reforzando el salto, es decir, estoy aumentando la probabilidad de que la perra salte en el futuro. Y si la caricia cae mientras está con las cuatro patas en el piso, estoy aumentando la probabilidad de que la perra no salte. Si yo hago ambas cosas, es decir, si yo acaricio a la perra cuando está con las cuatro patas en el piso y también acaricio a la perra cuando salta, estoy reforzando ambas conductas. Eso tampoco modifica la conducta. Es decir, entonces, la indicación sería ser sistemático, prolijo en dejar de reforzar el salto. Cuando digo dejar de reforzar es ni siquiera mirarla. Y reforzar únicamente las cuatro patas en el piso. Yo puedo diferenciar, por ejemplo, dos temperaturas. Algunos hablan de la zona de confort. Si yo estoy confortable en una habitación a nivel térmico, probablemente no me mueva de esa habitación, por lo menos por razones térmicas. Pero yo tengo dos opciones para generar disconfort. Yo puedo o incrementar el calor o incrementar el frío. Es decir, o subo mucho la temperatura o la bajo. En algún momento voy a tener que irme de esa habitación. Entonces, a mayor contraste entre el salto y el no salto, mayor velocidad de aprendizaje. ¿Cómo puedo generar mayor contraste? Una opción es premiando, mucho más que con caricia, el estar con las cuatro patas en el piso. Muchos perros recitan Shakespeare por hígado. Sin embargo, esta parece no estar interesada. Yo tengo la posibilidad de rechazar la cala perra. No, 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 no. Y acá vuelvo a acariciarla. A esto me refería con aumentar el contraste. El contraste entre qué? Entre el nivel de displacer que recibe cuando salta y el nivel de placer que obtiene cuando baja. En general, lo que va a tener que haber para el salto es motivación a recibir caricias. Por eso el momento más difícil es cuando uno deja de acariciarla. Es ahí donde si la perra no salta, uno vuelve a acariciarla. Con lo cual, la ventaja que tiene aplicar condicionamiento operante de esa manera, en donde uno genera el problema porque refuerza el salto, en algún punto uno cae en la trampa porque se está comunicando con la perra. Por esto que decías, la perra salta, con el salto yo interpreto que quiere que la acaricie, la acaricio y cuando ese salto llega a un nivel de intensidad, frecuencia y duración muy alto, se transforma en un problema de conducta. Lo que voy a hacer ahora es soltarla a la perra. En alguna medida voy a disminuir el control que tengo. Pero es un avance que va a ser medio como obligado.